economía ecológica y ecología política en latinoamérica fue el tema que se expuso en el auditorio del centro universitario de los altos por parte del catedrático de la universidad autónoma de barcelona joan martínez salier que en su visita a tepatitlán propuso el estudio de la ecología y la economía en conjunto para evitar el comercio ecológicamente desigual con un auditorio mayormente estudiantil el catedrático respondió a sus inquietudes acerca de la participación de los ciudadanos para hacer valer la voz de las comunidades que más sufren el impacto ambiental la cuestión de tema capulín y los problemas que enfrenta el pueblo tras la interrogante de desaparecer y el asunto del maíz transgénico dejó la tarea de incluir temas ambientales en los programas estudiantiles para contar con la capacidad de aprovechar recursos naturales y frenar el daño a ecosistemas central noticias bernardet gómez